Música Hoy mirando atrás y al comprobar Que el tiempo nuevo se llevó la franja en la comunidad Yo voy sintiendo que la surda El corazón me hace una burda Nada muere tanto poder Desde el callar del carreto en el hilo de la juventud Adiós, oficina, empedrados y malefones Todos, todos ya fue ¿Dónde estarán los puntos de mi dicha piel? En el que yo cantara mi primera canción Y aquellos patios donde pronto convité Aplausos, tausas, los primeros que escuché ¿Dónde estarán de la versión? El cordobés y nois El espado a un dos flores Y el moro calado Así empezó Mi pueblo de solo sale Los cuerpos del abasto rimado Ni cantar Soy aquel cantor de la navar Y el que no creo yo Que es el solo humilde musa de verdad Me acuerdo de hace 20 abrigues De aquellos bailes a cantines Cuando en un horetera colgamos Como un ancho en el costado La marca rica de un clave Muchachos, todos se han llevado el acuadame ¿Dónde estarán los puntos de mi dicha piel? En el que yo cantara mi primera canción Y aquellos patios donde pronto convité Aplausos, tausas, los primeros que escuché ¿Dónde estarán de la versión? El cordobés y nois El espado a un dos flores Y el moro calado Así empezó Mi pueblo de solo sale Los cuerpos del abasto Rimaron mi cantar ¿Dónde estarán de la versión?